Y nos vamos al estadio del Campín anoche, ante un poco más de 15 mil personas, el triunfo de Millonarios frente a Unión Magdalena, que no arrancó bien, parecía el partido del 4-0, pero después corrigió el profe Jaron Rivera y tuvo un muy buen segundo tiempo, el ciclón Bananero, que me parece que por lo que mostró en el segundo tiempo en el Campín va a dar la pelea. Pero bueno, con muchas bajas, le hizo mucha falta sobre todo a McAllister Silva, la jugada del gol, atención, tranquilos que más adelante vamos a ver la jugada del reto, el penal que no sanciona, Nicolás Gallo, Juan David Pérez, picante, una de las figuras del partido, y Fabián González Lazo, venía de hacerle dos goles a la América, uno un golazo, el Lazo, y después, esta entre Carrillo, Montoya, porque después te queda el rebote, y Juan David Pérez la hace toda, muy bien, engancha a Batiste, opa, Después la respuesta de Giraldo y el gol de Fabián González, gran definición A. Y gran control previo de Pérez, el control con intención de seguir avanzando, como corta con la gambeta, luego remata, recordemos que ese es el lugar de McAllister, y con características distintas, Millonarios ahí encontró una solución con Pérez, hoy el técnico habló, esto ya me parece totalmente demás, Por lo tanto que no va con el prestigio que tiene el técnico Pinto, y en Millonarios siempre aparece alguien que marque goles, y ahora está Lazo, González Lazo. Ese gol fue a los 7 minutos. 7 minutos, al mismo tiempo que hizo el gol Pasto. Pero es muy significativo porque se descubrió muy rápido unión Magdalena, un equipo que jugó, pretendía jugar con 5, pero lo pillaron con 3, casi que con 2, con Batiste, que fue el que al final enfrenta a Juan David Pérez. Y con Edison Restrepo, el otro central. Porque este muchacho Restrepo quebró muy adentro, se fue muy adentro. Perdió y Batiste, que zurdo va con el perfil derecho. Entonces ahí es cuando quedó completamente desubicado. Lo engancha David Pérez muy bien, remata y le queda el rebote a Fabián González. Ya estamos con imágenes del segundo tiempo, insistimos, mejoró, unió Magdalena, el hinche Millonarios por ahí decía, bueno, no, pero más goles, bueno, está jugando finales, es un partido apretado, y ahora está todo muy parejo en el grupo A, porque también ganó el Deportivo Pasto, lo vamos a ver en un rato, venció en Ipiales, y se viene un partidazo en Winsports. Pasto Millonarios, el duelo de líderes del grupo A, y se viene el domingo, 7 de la noche, el duelo de ganadores y líderes del grupo B. Junior Deportes Tolima en Barranquilla, y después estaremos con lo mejor de la fecha. Aquí seguimos, en el numeral lo mejor de la fecha, vamos a entregar las gorras, la del Deportivo Cali, la del Junior, las preguntas que hicimos, ya las saben. Ferreira, esta jugada fue importante, pero ya estaba en fuera de lugar, así determina el asistente número 2, Javier Semanate de Huila, que tuvo mucho trabajo por esta acción. Mírenla, cuando viene el envío de Ferreira, estaba adelantado perfecto en línea, no alcanza a habilitar esto, estuvo a punto, quería, pero no alcanzó Palacios a habilitarlo. El toque de Márquez y la jugada de gol anulada a Luna. Todo el segundo tiempo, tampoco hubo tantas opciones en los arcos, los iba a ver un par, por ejemplo esta. Lazo, Marrubo que ya estaba en cancha, jugó el segundo tiempo, reemplazó a Santiago Montoya. Y el remate de Juan David Pérez, insistimos, una de las figuras del partido, recupera para el fin de semana a Macalister Silva y a Andrés Felipe Román, porque solo les dieron a cada uno una fecha. Fabián González Lazo, en ese momento estaba golpeado, imagínense donde no hubiera estado golpeado. Centro en la carrera de Felipe Vanguero, también de muy buen presente y gran partido. Ovelar, jugó un rato, Carrillo, Duque, ahí se las arregló para armar una nómina. Le mandamos un fuerte abrazo a Felipe Jaramillo, que se pierde ya el resto del campeonato, un mes y medio, uno de los bastiones del medio campo de millonarios. Y también le mandamos un abrazo a Luis Payares, que se está recuperando. Aquí, bien por Ovelar, y la respuesta de César Giraldo, que al contrario de aquella noche fatídica para el ex arquero de Fortaleza, iba a tener un buen desempeño, la verdad, no tuvo nada que ver con el gol. Y el triunfo de millonarios, uno por cero, llegó a seis puntos de seis posibles y 45 puntos en el semestre. El equipo de Jorge Luis Pinto, hay reacciones desde el capítulo. Hace mucho esperé esta oportunidad. Todos los partidos son diferentes y uno planifica una cosa y quizá le sale otra. Yo Magdalena presentó un esquema que lo conozco perfectamente. Ellos vinieron a hacer un buen partido, tienen un gran equipo. Pero pienso que controlamos bien el partido, sin embargo nos hizo falta un poco más. De pronto nos faltó un poquito de manejo de pelota y control del partido. El millonario supo aguantar, gracias a Dios la que tuvimos. Quedan cuatro partidos, la idea es sumar la mayor cantidad de puntos posible. Aquí no hay espacio para ponernos a meditar ni nada de eso.